Voy caminando hacia ti Lo que una vez me dijiste No es lo mismo gustar Que el sentirse amado Voy caminando hacia ti Y tú no pareces notarlo El amor que siento por ti Creo que vas a dejarlo Debes saber Que mi corazón Será para ti Una eternidad Debo tratar de olvidar Lo que una vez me dijiste No es lo mismo gustar Que el sentirse amado Voy caminando hacia ti Y tú no pareces notarlo El amor que siento por ti Creo que vas a dejarlo Es que nos llen但 no es lo mismo Lo que una vez me asegura de que mi corazón Pero te necesitas a dejarlo